Esta GT 1030 pues prácticamente es como la última opción que yo diría para realizar directos Podría ser que el directo vaya fatal Como podemos ver hay un cambio de setup, se ve espectacular Este va a ser mi nuevo set de grabación y el fondo yo creo que es impresionante ¡Hola! Yo soy David del canal Mis Perdedos Y hoy les presento que va posible hacer una transmisión en directo con una PC gama baja y una GT 1030 Siendo así, empezamos... Bueno, antes de empezar tengo que decirles a ustedes cuáles son los componentes de este mismo PC Este PC ya lo han visto anteriormente en mi canal claramente Y aquí vamos a tener un i5-6400, un procesador de 4 núcleos, 4 hilos Hoy en día no se considera muy potente un computador de estas características Hay que tener en cuenta que este procesador fue del 2015, o sea, fue hace 6 años Las cosas como son, la tecnología ha avanzado bastante en estos 6 años Y lo que antes era gama media, hoy en día es gama baja Ustedes quieren realizar directos, ya sea en la plataforma Twitch o YouTube En mi caso lo voy a hacer en YouTube porque es prácticamente lo mismo hacerlo en Twitch que YouTube Porque la idea es transmitirlo en el computador en la plataforma Ahí lo que diferencia es según tu internet Entre mejor internet tenga, mejor calidad podrás transmitir el directo Vayamos a nuestro navegador favorito, escribimos test de internet Vamos a la primera que nosotros encontramos, el más confiable en mi caso, Speedtest es uno de los mejores Le damos a iniciar y vamos a ver cuánto internet podemos tener Hay que tener en cuenta que si estás por Wi-Fi el internet va a ser menor Que si estuvieras conectado directo desde pues el modem En mi caso yo estoy por Wi-Fi, yo tengo 60 megas pero por el Wi-Fi me llega solamente 40 Este es el que más importa, el de subida En mi caso podemos ver que tenemos 6 Ya que nosotros tenemos que subir información del directo de nuestro local, nuestra casa, nuestro computador Hasta los servidores Esta GT 1030 pues prácticamente es como la última opción que yo diría para realizar directos Bueno, hay que tener en cuenta que la GT 1030 no tiene codec en Ben ¿Qué significa esto? Que no tiene un codificador personal para que todo el directo recaiga en la gráfica Para poder así no recaiga en el procesador En otras palabras, este directo va a caer más que nada en el procesador ¿Y qué consecuencia puede tener este? Si es un procesador poco potente como el que tenemos aquí mismo Podría ser que el directo vaya fatal Nos encontramos en la sección de directos en mi canal Y como podemos ver estas pruebas las realicé el 3 y el 4 de febrero Porque tienen la misma miniatura y este fue el mismo objetivo Podemos ver que los primeros directos que fue realizado el 3 de febrero fue principalmente de prueba ¿Por qué de prueba? Pues vamos a ver qué fue lo que sucedió en estos directos Principalmente estamos viendo que todo va fluido y sin ningún problema a la hora de empezar el directo Claro, no estamos realizando ningún directo de algún videojuego Principalmente lo que es el minuto principal funciona excelentemente bien Pero a la hora de abrir algún tipo de juego va a pasar lo siguiente En este caso, Fortnite Claro, aquí tenemos 400 FPS tranquilamente sin ningún problema La CPU está en 94% de uso y la GPU 71 Grado de la CPU siempre está algo caliente Ah mira, aquí podemos ver una calidad de textura totalmente impresionante de mi personaje El cual está dando unos 200 FPS en lobby claramente Por tremendo, o sea, ya podemos ver tremendas texturas impresionantes a la hora de entrar en el directo O sea, muchachos, que más HD que esto Vale, podemos ver que tenemos un problema con lo que es el renderizaje del mismo juego Y además de que el directo se ve pausado Una imagen fija Por el hecho de que tenemos la carga de la CPU completamente al 100% Vale, como podemos ver en esta prueba de jugando con el Minecraft Podemos ver que el directo está avanzando Igualmente no puede cargar el mismo juego ni el mismo directo Ya que como les comentaba desde antes Todo recae en el procesador Entonces lo que tenemos que realizar es disminuir esta carga de procesador Porque la verdad, como está yéndonos No podemos transmitir de una forma buena Hay que tener en cuenta No tenemos una GPU de NVIDIA Con un codec de NVENC para transmitir Y que todo recaiga en la gráfica En este caso, todo está recayendo Es en el procesador Y por ende, no está funcionando de forma fluida Aunque en el juego estamos yendo a 100 FPS Directamente el directo no anda en perfectas condiciones Es que directamente no anda Vale, aquí vimos que nosotros tenemos un retraso O mejor dicho, un lag impresionante El procesador está totalmente saturado Está al 100% Esto es algo a tener muy en cuenta Porque el procesador solamente con sus 4 núcleos y 4 hilos No es capaz de realizar las tareas de fondo Y también la tarea principal Tramitir, jugar y mantener lo que es el mismo computador No le es posible Tiene mucha carga encima Y se preguntarán ¿Habrá alguna manera para poder solucionar este pequeño problema? O bueno, realmente es el problema principal Nuestro computador está totalmente saturado Nuestra CPU tiene una carga muy demandante Transmitir y jugar a la vez teniendo poca capacidad La respuesta es súper fácil y súper sencilla Aquí arriba a la derecha Les voy a estar dejando un video En el cual yo expliqué Cómo puedo hacer que el porcentaje del CPU pueda bajar Y listo, eso es algo súper importante Les recomiendo que lo vean Porque este procedimiento fue el que yo hice Para poder realizar el siguiente directo Que vamos a ver Mismos juegos Mismo PC Diferente optimización de PC Ahora, ¿Qué tal nos irá? Pues realmente vamos a utilizar los mismos juegos Vamos a empezar con Minecraft Realmente esto fue petición del público Jugar Minecraft Y la verdad Se puede jugar tranquilamente Y de una forma muy decente A unos FPS súper altos Y lo mejor La transmisión se ve espectacularmente bien Fortnite Tranquilamente Vamos a poder jugar 60 FPS Estables La transmisión Sigue siendo totalmente estable Y el juego se ve totalmente bien Valorant Un juego competitivo Oigan, antes de nada Le quiero decir una cosa Es una información totalmente importante Es que hemos llegado a los 3000 suscriptores Muchas gracias a todos Que próximamente voy a estar realizando un sorteo De un teclado mecánico Totalmente nuevo O prácticamente nuevo Solo lo utilicé para realizar la revisión del mismo Y el unboxing claramente O sea que simplemente lo probé como unas 3 horas Jugando Fornite Y poco más Entonces es relativamente nuevo Todo esto lo estoy hosteando yo Si es así Podemos continuar Valorant Un juego competitivo Que la verdad Es lo que yo más juego en los directos Y lo puedo jugar espectacularmente bien Sin ningún problema Y se transmite De las mil maravillas Ya vemos Que es totalmente posible Poder realizar directos Jugando sin ningún problema Si Hice la prueba con Fortnite Hice la prueba con Valorant Hice la prueba con Minecraft Por petición de ustedes Principalmente en Minecraft Y se ve que se puede jugar Sin ningún problema Se puede transmitir y jugar Y tener una cantidad de FPS impresionantes Vale Ya podemos ver Que podemos realizar directos Sin ningún problema Con una PC prácticamente de oficina Con una GT 1030 No es lo más potente Que hay en el mundo Pero por lo menos Es algo económico Y que da la función Que queremos hacer Que es transmitir Pero bueno Además de esa conclusión Pues quiero dar como un consejo O quiero dar como mi palabra O un aporte Si es posible Que te pueda conseguir Por lo menos Una GTX 1650 Lo sé Es más cara Tengo el conocimiento de ello Pero principalmente Quiero dar este consejo Por el simple hecho De que Pues la verdad Estas gráficas Tienen el codec Envenc Y para que funciona este codec Como dije al comienzo Pues prácticamente Es para que la gráfica Sea quien haga el proceso O el procesamiento O la función De poder realizar Esa transmisión de directo Y no todo Recaiga en los procesadores Esto es principalmente Para los procesadores Gama baja Pues como comenté Aunque en su tiempo Este procesador Era gama media Hoy en día Ya es gama baja Porque hoy en día 1 y 3 Tiene 4 núcleos Y 8 hilos Y esto Tiene 4 núcleos Y 4 hilos Ya podemos ver La gran diferencia Siendo así Espero que les haya gustado Mucho este video Espero que me ayuden Con un fuerte like Que se suscriban Que la verdad Ayuda mucho Muchísimo Y cualquier otra duda Pues ya saben Cual es mi Instagram Arroba Mr. Dedos Y así me podrán buscar Y comunicarme Cualquier duda que tengan Y quiera tener Una conversación Más personal Siendo así Yo me despido Nos vemos Chao